Un grupo de militantes del Partido Liberal denominado Alianza Liberal Opositora se adherieron al Partido Libertad y Refundación para apoyar la candidatura presidencial de Xiomara Castro. Entre los simpatizantes liberales que apoyan la candidatura están los doctores Nelson Licona, Emek Cherefan, así como Cecilio Cruz, entre otros, lo que causó incomodidad a lo interno de los liberales, pues a pocos días lo catalogaron como un acto desleal. Estos personajes de ayer habían tenido alguna participación en el partido, no un liderazgo, alguna participación en los procesos y si ayer ellos tomaron la decisión de irse porque creen que allá van a tener un mejor trato que el trato que les ha dado el Partido Liberal, pues están en su derecho. Los que se fueron por bienvenidos, pero al Partido Liberal eso no lo va a detener, ellos en su momento van a saber si hicieron bien o hicieron mal, porque a estas alturas de su edad, ellos que todos ya son hombres y mujeres de arriba de los 60 años, venir a darle la espalda al partido que los acobijó durante todo este tiempo yo creo que es un acto desleal. Por otra parte, otros miembros de la fuerza política Rojo Blanco Rojo afirmaron que estos cambios no traerán ningún cambio en la institución política, aunque esté a menos de 11 días la celebración cívica. No ha causado ningún impacto, no ha sumado ni ha restado de que unos pocos liberales que se cuentan con los dedos de la mano se hayan ido a otra agrupación política, primero porque algunos de ellos ya no arrastran a nadie, de hecho han aparecido en mi partido, en el Partido Liberal. Algunos rostros, observando las últimas fotografías, que siguen apareciendo en algunos ciudadanos que se han ido a otra agrupación política, son los mismos que han estado como dedicados a hacer campaña en contra del Partido Liberal, misma que no les ha surtido efecto, porque el Partido Liberal continúa incólume en su crecimiento político. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.